¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí de vuelta una vez más en el Lucky Vlogs, en el Minecraft obviamente. Ya que pues les están gustando mucho estos videitos, ¿no? Hay que traer más. Y pues nada, por aquí vemos al compa Slendy que no sé qué andará haciendo. Anda aquí corriendo, ojo, ojo. Madre mía Willy, pues estoy emocionadísimo. Vamos, es que nos encantan los Lucky's. Así es. Tenemos demasiada suerte acá. Sobre todo yo. Vamos. Pues nada, vamos a empezar estas videos una vez. Es que ya. Hombre, así de ganas tenemos de empezar a romper Lucky's. Ah, ok. Sí, monstruo. Quitamos la tercera persona. Y vamos allá. A romper Lucky's, crack. Esta vez, a ver, esta vez me agarro el Verduzco. Madre mía, ni lo quieras, crack. A ver, ponemos aquí bloquecitos para no estar dando tanto. Me rompo. Y vamos. Ahí estamos. Muy bien. Te rompes. Empezamos. Y nos dan un bloque de oro. Madre mía Golden. Qué suerte. Mira la suerte la que me ha tocado a mí. Sí. Ojo, pero tengo crack. Buenísima Willy. Esa no cuenta, eh. Esa no cuenta. Perfecto. Vamos. Siguimos. Y me da... Como que siento que estás teniendo demasiada suerte, ¿sabes? Ajá. Y me dieron un montón de poquería. No, mami, salieron los Blaze y los Ghost. Me voy a morir. Madre mía, pero Willy. Me están apuntando. Ojo, 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 que los mata. Bueno, si tan solo se quitaran, sería más bonito, pero no. Tiene que ser difícil. Vamos. Adiós. Ahí está, adiós. Ya está, Willy. No hay nada, crack. Vale. No hay nada, es bueno. No hay nada. Y eso... ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, que me quedó uno. Un gas, ¿no? No, no. No, eso puede ser difícil de decir que ya está muerto. Vale. No estorbe. Además, es que tengo un arco chatadísimo. ¿Cómo? Así es. Ojo, un templo. ¿Me dieron? Madre mía. Me tocó aquí, vamos. Me dieron lástima. ¿Pero qué hizo? Pues sí. Me tocó a quien le gusta más este juego, ¿sabes? Sí. Sobre todo prenderlas. Buena idea. Hombre, ya está perfecto. Madre mía, me dejó medio corazón. Mira el lag. Sí, sí, ¿eh? Sí. Siempre con el lag así, sufriendo uno, ¿no? ¿Qué es esto? Ojo, ojo, ojo. Y luego estás nunca así, un chapo, ¿qué es eso? No puedo salir. No puedo ser, necesito comida, güey. ¿Tengo hambre? Me estoy ahogando con los bloques. No, no. No mames. Bueno, también me iba a morir, de todos modos. Bueno, bueno. Llevo dos. Buenísimas, yo no sé cuántas llevo. Eh, los bloques. Ah, está en la cáterá. Uno, dos. Madre mía, pues dos. Ahí estamos. ¿Qué? ¿Falta una más? Claro que sí. No, eso creo. ¿Algo es? ¿Trompemos? Toma el agua ya. Eh, botiquines de Apex. ¿En serio? ¿Y qué haces? ¿Lo comes? Se curan las seducciones al distante. ¡Ojo! Está bueno, joder. Esperamos. Bueno, con este lag. Con este lag es uno más emotivo a jugar, ¿no? Un bloque de esos. Ahí está, ahí está. ¿Tiene que morir, tiene que morir? Me dan un bloque de raza. ¿Cómo es me echazo, tonto? ¿Saben qué quería eso? ¿Continuamos? Claro que sí. Rompemos. ¡Ojo! Una armadura, que buenísima. Claro. Ni siquiera me ha tocado nada. ¿Qué es esto? Una casa con un aldeano. ¡Oh, goto, goto, goto! Pues muy bien. Vamos a romper esto, para que no esté aquí estorbando. Madre mía, Willy, pero ¿tú de cuánto necesitas? Unos corbas crack. Eres todopoderoso, compañero. Sobre todo eso. Ay, mira, que casi me muero. ¡Ojo que me muero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Toma el empuje! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pfff! ¿Qué? ¡No mames! ¡A ver! ¡Me quito! ¡No se! ¡Carma! ¡A ver! ¡Ay, carma! ¡Vamos! ¡Un bloquecito más! ¡Me quito morir! ¡Sí, otra casa, enserio! Pero yo tengo casa, güey. No, no se me tiene que dar. ¡Cuidado! ¡Estoy estorbando! ¡Ojo que tengo grippers! ¡Quiten eso! ¡No mames! ¡Quiten el gripper! ¡Cuidado que tiene saco! ¡Cuidado que tiene saco! ¡Ojo, la de aquí, ¿cuánto? ¡Ojo! ¡No me doy! Bueno, que flote. ¡Me haría un parado! ¡Ah! ¡Gardiano! Bueno, voy a ir más allá del tiempo. Bueno. Que te ayudara. ¡Ojo, ojo! ¡Fuera de aquí! ¡Me dan una bruta! ¡No! ¡Con murciélagos! ¡No pierdo el de nines! ¡Vaya lag llevo, eh! ¡Paso mal! ¿En serio? ¡Va todo lento! ¡Lentísimo! ¡Uff! ¡Me dan sardines! ¡Que para matarlos va a tardar media hora. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Que se caigan! ¡Teoría tiene que haber menos lagos! ¡Vamos! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Perfecto! ¡Este sepuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dan una espada de colores! ¡Ojo! ¡Esto que hace a ver! ¡No! ¡Lo matan al instante, pues! Bueno. Bueno. ¿Dónde vamos? ¡Estamos chocándonos! Y me dan conejos rabichos. Rabichos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno. ¿Tanzó los lags se quitaron? Sería bien bonito. Pero no. Creo que sea difícil. Como siempre. ¡Ahí está! ¡Pero ahí uno! Bueno. Ese conejo. ¡Qué rabichito! ¡Qué rabichito! Porque se puede morir. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Botiquín! ¡Déa pues! ¡Déa pues! ¡Déa! 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 ¿Lo imaginamos? ¿Qué es esto? ¡Multivasos! ¡Madre mía! ¡Qué es lo que necesitaba acá! ¡Sí! ¡Ojo! ¿Lo abres? ¿Sí? ¿Qué fue? ¡Ojo! ¿El megacobre? ¡No! ¡No! ¡Para no verlo! ¡No! ¡No lo veo! ¡Madre mía! ¡Pero Willy! ¡Let it know! ¡Let it know! ¡Let it know! ¡Eh! ¡Sí! ¿Vamos? ¡En serio! ¡Diamantico! 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 ¡Cuidado! ¿Me necesito bajar de ahí? ¡Sí! ¡Ve! ¡Nieve! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Estás en un castillo hinchable, Willy! ¡Un pico! ¡Ahí de ahí! ¡No tengo, Willy! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Nada para romper esto! ¡¿En serio?! ¡La mano, tal vez! ¡Creo que miedo! ¡Le voy a morir! ¡Y llevo otro Lendo Lag! ¡¿En serio?! ¡No, pues no! ¡Salvate! ¡Pues sí! ¡Acá se rompe una piedra! ¡A ver si puedo salir de esta! ¡Porque la neta! ¡Cuidado que yo te ayudo! ¡Pues Willy! ¡Vas a salir de ahí! ¡Vamos! ¡En media hora! ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! ¡Creme que es mejor que estés ahí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ahí va! ¿Veo todo oscuro? ¡No, ya te veo! ¡Perfecto! ¡No sé ni qué estoy haciendo la neta! ¿Dónde estás? ¡Adentro del huevo este! ¡No te puedes hacer de pedido! ¡Igual! ¡No! ¡Le hago una opción! ¡No puedo ver! ¡O quizás no! ¡Bujo un poquito de nieve aquí para revescar el ambiente que vamos! ¡Y tan solo no tuviera tanto la! ¡Tambás calentito que es el clima que tenemos aquí! ¡Sobre todo! ¡A ver! ¡Continuemos! ¡Sí! ¡Bujo! ¡Una pala universal también! ¡Pala Rainbow! ¡A ver! ¡No Rainbow! ¡Ojo del pozo de los deseos! ¡Pues claro! ¡Voy a desear que mi waffle sea real! ¡Toma Crack! ¡Ahí vamos! ¡Voy a desear que hay unos! ¡Madre mía! ¡Cómo se hizo real! ¡Ojo que es! ¡Eee! ¡Están cayendo! ¿Qué es eso? ¿Pescados? ¡No! ¡Diamantes y minerales! ¡Oh! ¡Pues eso quiere decir que sí! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡A ver! ¡Oh! ¡34 diamantes! ¡Una blaga! ¿O qué es esto? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pues algo así! ¡Ponemos! ¡Ahí está! ¡Un sardín! ¡Más sardines! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Una casa de slime! ¡No! ¡Un castillo! ¡Infrable! ¡Como se le dicen! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Castillo de Clash Royale? ¡Sí! ¿Y el leches? ¡Eh! ¿Qué rollo? ¿Y esto? ¿Se bubeó o qué rollo? ¡Pues aquí! ¡Ah! ¡Eh wey! ¡Eh! Esto no había pasado en nuestras demás partidas Pero pues por lo visto Esta chingadera se bubeó Y no regeneró los lucros ¡Veo algo allá abajo eh! ¡Veo lava! ¿Es lava eso? Creo que sí, estás corriendo como de algún lado ¡Vale pues continuamos! ¡A ver a ver! ¿A dónde termina esto? ¡Madre mía! Pero si es una ponzoña Da una curiosidad Saber que era eso Pero que ¿Qué rollo de mundo? ¿Qué pedo? No sé qué le pasó a un mapa a Willy Pero podemos regresar Y romper uno de esos cuantos Sí Y el que haya muerto más veces Pues realmente gana Bueno, pierde Pero caso A ver, vamos Pero esta vez Vamos a hacerlo Completamente diferente Vamos a caer los dos por la misma línea Sí Y ahí todo dependerá de la suerte ¿Ven? Pasa por aquí A ver por aquí un poquito ¿A ver estamos? Me está dando hambre Créeme que a mí también ¿A ver estamos? Ahí estamos Comida de luchosa Sí ¿Vamos? Un nook que yo comí Cuidado Willy ¿Qué es eso? Una nook que No mames Cuidado, cuidado, cuidado Que morimos Yo estoy muerto ¿Me meto? ¿Cómo? Ah, me llegó a llevar las nalgas ¿En serio? Sí ¿Y yo me salvé? Qué bueno Willy Buenísima Vamos a romper diez bloques Yo ya llevo uno ¿Y ahora cómo pasó? Bueno ¿Me puede hacer TP? No complicaba la vida Es lo que iba a decir Vamos a hacer mejor TP Y astufas ¿Abrimos esto? Ahí está Ahí está Un puerquino Que se caiga Que se caiga Bueno, hijo lo mato Ahí vamos ¿Qué es esta? Ojo el papá de vos Lo tiras Hay que tirarlo Adiós chico Tiró arena o qué pedo ¿Qué me da? ¿Me dio? ¿Cuál es el puffer pitch? No me la pegaba Oye vivo el gas Seguimos aprendiendo A ver Uy Armadura de gracia No, 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 no Acá está ¡Ojo! No, yo no sé para qué está eso, ¿eh? ¿Realmente está cheto o se quiere tratar de asustar? Yo creo... Uy, uy, esto sí me gusta Uy, 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 eso era mía ¡Ojo! Vamos a matar acá Vamos al meter ovejo Ahí está Lo que le hago a... Disque ¿Rompes? Una espada... Común ¡Ojo! No me jodas No me jodas No me jodas ¿También? Yo también Uso no tengo esto ¿No puede ser, compañero? No Cuidado, ¿eh? ¿Se nos sentiste? No chino No tenía ni tanto Gracias, no me sento la... Necesito comida, vamos Vamos Sí, hijo Estoy poniendo carne cruda, ¿ves? Esa es mi waffle real ¿Cómo? Ahí está, ahí está El último bloque Ojo No, con una espada de hielo A ver ¿Pero qué haces? ¿Me matas? Tome ¿Me congelas? Bueno, con este lag, vamos Voy a matar al aire No puede ser Pues igual iré eso, ¿sabes? Madre... ¿Por qué estoy hasta acá? Ni idea Sí Pues que bien, eh Pues que bien Que bien El mapa se buggeó Conseguimos aquí un buen de tonterías Como siempre Un poco de tonterías ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? 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 Y pues nada gente Ya con eso culminaremos el video de hoy Con tremendo lag Con tremendisimo lag Creo que ha sido el capitulo con mas lag que hemos tenido Y pues nada Yo de muertes creo que mas conseguí como Dos o tres ni yo se Ahorita decimos Pero bueno pues nada Me morí cinco veces Yo ni siquiera se cuantas morí Así que me da igual Esta la perdí yo realmente Estoy viendo aquí el chat y veo que no moriste tantas veces como yo Bueno solamente una vez He perdido creo que casi todos He perdido todas yo En serio Así que pues nada Ya saben que si quieren mas videitos de Lucky Vlogs Aquí dejen en los comentarios Que quieren mas Pues si Y pues nada algo que decir compañero Pues nada la verdad es que es muy divertido Pero con mucha mala suerte la verdad Así que nada esperemos que la próxima ya me toque ganar una a mi ¿En serio? Claro Es la primera vez que gano en serio La vez pasada también la ganaste Eh no Ah si es cierto Así que nada yo creo que hasta aquí dejaremos el videito de hoy Y pues nada Así que nada gente hasta la próxima Hasta la próxima gente Cachao Adiós 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 Adiós